Bueno, y una de las cosas que me gustan a mí, hablando de espacios al aire libre y de interrelacionarme socialmente y de... porque una de las cosas que sí es de la gente de Asperger es que donde hay mucha gente nos agobia mucho es... yo puedo ir a sitios donde haya muchas personas, de hecho he estado en conciertos, he estado en... voy al cine, voy a teatros, voy a espectáculos, voy al circo... Tengo el problema de que la gente me mire a mí, o sea, no es lo mismo que vaya yo a un bar en León donde no me conoce nadie que vaya al bar de mi pueblo donde al entrar por la entrada me miraba todo el mundo para ver qué vecino entraba entonces me sentía mucho más agobiado en el bar de mi pueblo entrando a tomar café que en cualquier otra parte del mundo donde no me conoce la gente que mira, es algo positivo que tienen mis canales de YouTube, que como no los ve nadie, no tengo casi fans ni seguidores entonces es muy difícil que me encuentre a gente de hecho yo los lunes suelo ir a un pueblo de Sanabria, en la Comerca de Sanabria Zamora es un valle que tiene un lago precioso porque allí no me conoce nadie, o sea, en la ciudad donde trabajo que creo que lo he comentado más de una vez, que se llama La Bañeza tanto porque recibo críticas, porque ha habido gente que me ha criticado y no es que todo el mundo me critique, sino han sido personas puntuales pero eso hace me ya mucho porque somos muy sensibles, hipersensibles eso es una cosa de los autistas, es perger entonces me siento mal, en el pueblo donde trabajo me siento mal porque hay gente que me mira, que me ha criticado y además cuando alguien me dice algo negativo me duele mucho, más que a una persona normal supongo porque al ser hipersensibles, ese es el problema que tenemos vamos a hablar de mercadillos yo soy mucho de ir por la calle, tomar el sol, me encanta el sol y me gusta andar por ciertos espacios donde la gente el otro día tuve un problema en un cierto centro comercial grande que tiene, por cierto, horarios especiales para personas con discapacidad incluso unas horas para autistas aunque en Ponferrada, las cajeras que tienen que atender esa caja pues el trato que recibí por ellas no fue muy amable porque me dijeron que no estaba en la cola adecuada que tenía que esperar la fila única o no sé que me dijeron porque como yo no entiendo exactamente lo que me dice la gente como la gente no entiende exactamente lo que digo yo es una de las cosas que tenemos los Asperger que tenemos problemas de comunicación y decimos a veces una cosa y nos interpretan otra esto yo lo hablaré y otras veces la gente nos dice algo y no lo entendemos perfectamente bien o como nos lo quieren decir entendemos otra cosa entonces estas dificultades de interpretación nos causan problemas de comunicación social que es lo que muchas veces nos hace que perdamos amistades o no tengamos amistades o que no tengamos pareja o que no haya nadie que nos aguante porque es difícil comprendernos ¿no? yo he seguido gente por muchos grupos Asperger que estoy en Facebook y hay gente que admiro hay gente de setenta y tantos años que por cierto no sé por qué el otro día leí por Google que tenemos una media de vida muy inferior a los demás y será por el estrés las cosas que nos hacen soportar el ruido, etc. bueno y había una chica también de muy avanzada edad que estaba en un grupo yo llevo un grupo y frecuento otros el de madres o padres o familiares de autistas horrible porque la versión de los padres no aceptan ni entienden que de hecho voy a hacer otro vídeo otro día de esto nos llaman poco empáticos ya hablaré por qué me he enterado por qué a ver somos las mejores personas del mundo los autistas empatía no creo que haya ser humano más empático que un Asperger otra cosa es que no lo sepamos exteriorizar manifestar, etc. pero a mí me han acusado muchas madres y me duele mucho cómo se meten conmigo porque encima entras en un grupo Asperger autista para ayudar a ellas a tratar a sus hijos porque no les entienden porque las madres hacen un mundo hacen un drama mi madre nunca supo que yo era Asperger porque fui diagnosticado adulto con 44 años y sí yo era siempre y he sido siempre igual porque esto es una condición que llevas desde niño pero como nunca lo sabía pues a mí me trataron normal y no tienes que sí que a mí no se me nota o sea mi grado es muy leve o sea pero tengo mis problemas yo no tengo amistad no no tengo amistades no tengo vida social no tengo relaciones interpersonales no tengo pareja lo de socializar se me da muy mal y he hecho he hecho mis intentos pero la gente como es neuro típica no lo valora o sea yo he hecho por salir de casa o sea yo salí de casa y entré al bar y nadie me dio las gracias ni me felicitó ni me aplaudían al entrar al bar y me dieron las gracias por ir al bar y relacionarme socialmente encima me criticaron o sea había una camarera que le parecía muy mal que le pagase yo con dinero suelto digo coño pues si tengo moneditas porque igual tenía de 10 céntimos de 5 céntimos o sea yo soy una persona pobre y no tengo ayuda porque no la he pedido porque tal es otra yo igual si fuera un un asistente social me tramitaba los papeles pero como no sé tramitarlos yo y me agobia y me causa ansiedad todos los trámites no he pedido ni la tarjeta de 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 válidos de aparcamiento porque a mí me dijeron en Asperger León que yo tenía derecho a me lo dijo la secretaria ya antes de o sea hace un montón de años no la he pedido porque a mí toda esta burocracia es como si tengo que pedir una ayuda social o lo que tenga que pedir me da pánico me odio ir a un sitio donde tengo que hablar e interaccionar interactuar con otra persona socialmente entonces seguramente cosas que me corresponden o me correspondían ayudas igual me correspondía dinero igual me correspondía algo no lo sé ni me importa yo por no hacer papeleo me agobia ir a los sitios de hecho yo prefiero no ir a sitios y quedarme en casa a tener que salir e incluso he perdido dinero esto lo hablé de otro día porque hoy no he ido a hablar de este tema y entonces me derivo y estoy hablando de otras cosas porque ya sabes porque está Asperger que a veces que los buenos son hablar y nos cuesta centrarnos en un tema a ver me iba a centrar hoy en en el problema que tenemos bueno estaba hablando del mercadillo de de Puente de Sanabria a mí me gusta este mercadillo porque no sé si es creo que me dijeron que por la pandemia COVID que antes no lo conocía iba al de La Bañeza la de La Bañeza son calles estrechas bueno no son tan estrechas pero son calles cerradas y es muy inconveniente para una persona autista Asperger porque es un hormiguero o riada humana o sea yo he ido por ese mercadillo hay mucha gente para allá para acá para otro lado están los puestos a los dos lados de la calle incluso en una calle que es un poco más ancha ahí en medio y cuando hay mucha gente hay mucha gente y a mí me agobia tanta gente sin embargo en el de Puente de Sanabria aparte de que no me conoce nadie en Puente tengo gente que me conoce de vista porque como suelo ir allí pues ya el del bar le suena a mi cara ¿no? etc. o el churrero etc. lo bueno que tiene este mercadillo una de las cosas que decía yo en el canal de La Bañeza de Televisión hablando de de las ciudades de cómo diseñarlas para que la gente fuera a comprar es que llegas mano derecha aparcamiento un montón de sitio para aparcar entonces llegas y llegas el coche cruzas la carretera y están los puestos es comodidad total o sea yo voy compro 5 kilos de naranjas porque te dan oferta y además las naranjas te duran no hace mal de comprar un kilo tú compras para y te duran semanas notas palpas la más blandita las vas comiendo son las que antes se estropearan no al menos en los pueblos en las ciudades donde hay mucha humedad como en Bilbao se estropean y se pudren en León no entonces yo compro 5 kilos y cojo cruzo la calle del puesto y las vuelas del coche cruzo la otra vez al mercadillo cruzo al coche y llevo mis patatas mis 20 kilos de patatas o 15 o los que sea del saco o 10 entonces tengo el coche y puedo cruzar y cargar cruzar y cargar cosa que no me permite los mercadillos de otras grandes ciudades donde es mucho más complicado pues eso tendría que ir con pujando bolsas tendría que aparcar lejísimos etcétera y además la ubicación de las calles y de los puestos en dos que es en paralelo y varios accesos etcétera es mucho más fácil entrar y salir y fluir y circular la gente que unas calles estrechas alargadas donde hay gente que tienes que ir pom 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 bueno otro día os hablaré de los temas de cosas que me han pasado a mí por por el Asperger de la gente que no nos entiende y de de las madres que no entienden a sus hijos y que nos tratan de manera diferente y que nos quieren volver normales con terapias y cosas erradas pero bueno igual como tengo un poco de tiempo voy a terminar con una anécdota que me pasó cuando hablo de la obligación de la mascarilla obligatoria en la calle a mí se me ocurrió decir a varios de mis clientes gente que se anunciaba en el periódico decir mira soy autista dos no puedo llevar la mascarilla porque me crea ansiedad tres sabes que es obligatorio llevarla a la calle cuatro hazme el favor de decirme si quieres anunciar tu negocio tres o cuatro veces al año en los extras en las fiestas etcétera y me haces a mí el favor de no tener que venir a andar por la calle con la mascarilla porque ya sabes que te estoy contando que yo no puedo llevar la mascarilla porque me causa ansiedad y me era un rollo dar explicaciones a la policía y a la gente que te miraba mal porque la gente es así te mira mal y tenía que estar explicando y tengo este cien médica tengo este papelito yo iba sin ella nunca me pasó nada y pedí a tres negocios importantes hacerme el favor de decirme cuando os queréis anunciar y mandarme el anuncio no me hagáis ir al negocio porque me causa ansiedad hablar con la gente me causa ansiedad tener que ir hablar contigo rogarte te quieres anunciar no sé qué ven no está ha ido al hospital ha salido el jefe viene mañana vuelve otro día o sea prefiero perder cien euros a volver prefiero ponerte el anuncio gratis a que me agobies haciéndome obligándome a ir a tu local y a enfrentarme socialmente a hablar contigo como persona yo he perdido mucho mucho dinero en el periódico local pero es por esto porque me agobia hablar con la gente pero bueno a la gente no lo entendí de hecho una señora de un concesionario de coches se ha enfado conmigo porque no sé qué porque le decía no sé qué la carta no sé lo que te diría y me leyó la carta y yo la carta entendiendo uno soy autista dos no puedo llevar la mascarilla porque me causa ansiedad tres dime qué veces al año te quieres anunciar para no hacerme venir más sabiendo que me causa ansiedad y agobio pues no sé la señora se ha enfadado conmigo y no se me anunció nunca más y a su amigo porque era amigo de compañero de colegio se la anunciaba en todos los especiales o sea que hay algo que sí confirma esto de las dificultades de comunicación y de comprensión y que los aspis entendemos el mundo de una manera y vosotros de otra totalmente diferente y bueno esto me ha dado muchas veces a lo largo de mi historia de mi vida errores malinterpretaciones porque yo he hecho algo para bien para ayudar a los demás y hay gente que se lo ha tomado mal y bueno también se ha dado alguna vez la canción al revés que me estaba quejando yo de algo y lo he interpretado que les estaba elogiando y bueno ahí me ha ido bien bueno en el próximo episodio hablaremos de ello muy buenos días eso